Hermanos, hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Haré algo que nunca había hecho y creo que quería hacerlo o he querido hacerlo durante mucho tiempo. Ya lo he hecho antes. Hay mucha gente que en la calle me dice de cosas, me dice, chica tu madre y luego estoy con mi familia o en una junta o estoy así con gente que me da pena que alguien me esté insultando, que eso yo ya me acostumbre. Porque sabemos que las personas cambiamos mucho cuando estamos en multitud o nos envalentona el estar con más personas para poderle decir algo a otra. Como esto que me sucedió cuando iba caminando con una persona con la que iba a trabajar o una junta de trabajo, vaya, y un albañil o una persona de una construcción me dijo esto. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué dijeron? ¡No mames! Ni tu vieja te la chupa que te la voy a chupar yo, güey. ¡Chagua, a ver, chingas a tu madre! ¡Chupame el pito! Entonces yo regresé y lo grabé. Oye, ¿qué me dijiste? Incluso se puede ver en el video que estaba apenado y después pues ya se lo voy a decir porque pues se rieron los demás. Pues ya pasó esto, ¿no? Y así me pasa siempre y sobre todo en redes sociales porque estás detrás de una identidad que pues a lo mejor no es la tuya o a lo mejor estás en una computadora y está lejos el otro y tienes más valor de decirle muchas cosas. Y el video de hoy no es tanto como para confrontarlos, como de, A ver, ¿qué me dijiste, pendejo? No, no, a ver. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué me dices así? ¿No? O ¿Por qué tienes like a mi página, no? En este caso en Facebook. Porque ahí se puede llamar a través del Messenger a otras personas. Así que comenzamos. Llamando en Facebook a mis haters. ¿Ok? Vamos a comenzar. Vamos a meternos aquí en este iPhone 11 que tengo. Puse una publicación que dice En serio, disfruto cada momento que les dedico a hacerlos reír. O sea, algo bonito, ¿no? Así como chulo, ¿no? Ya me están comentando, ¿no? También puse un comentario hasta arriba que dice ¿Qué piensan de mí, no? Para saber qué onda, ¿no? Entonces dice Eres el mejor, eres chido, cachorro, que eres buena persona. Córtate el pelo, ¿gay? Apenas tengo y quieren que me lo corten. Reúna al crew y hagan otro puto mes del crew. Estuvo cagado eso. Puto, sube más vlog. Aquí dice, no voy a decir el nombre. Dice, ya nadie lo quiere. Vamos a mandarle un mensaje. Aparte tiene un amigo en común, ¿eh? ¿Qué onda? Ya le mandé un mensaje. A ver si contestan un ratito más. Vamos a buscar más personas. A ver, este dice Ya retírate, güey. ¿Qué onda el mensaje? Hola, bro. Está contestando, güey. Bueno, tiene cara de don Patricio. ¿Por qué don Patricio? Es que yo le tengo respeto, güey. Le tengo respeto a don Patricio. ¿Qué pasa, carnal? ¿Le llamo? Deja un mensaje. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Dónde andas, güey? ¿En tu casa o qué? Simón. Oye, güey, pues nada. O sea, pusiste un comentario de que ya me retiraba. ¿Te acuerdas? Hace poquitito, güey. Sí, sí, güey. ¿Ya no te gustan mis videos o qué onda? Últimamente no tanto, carnal. ¿Ya mejor me retiro o qué onda? Pues sí, ¿no? O sea, tú cuando ya te va mal en algo, tú dices, ya me retiro o mejor le echas más ganas o cómo. Pues ya me retiro. ¿Tú te retiras? Oh, pues qué fuerza de voluntad esa es esa. ¿Cuántos años tienes, güey? Sí, ya no sé bien las cosas, carnal. ¿Cuántos años tienes, hermano? No te cu... No... Me colgó, güey. Lo voy a poner. Se te cortó. Te vuelvo a llamar. No tengas pena, amigo. Solo quiero saber, amigo. Uy, me cortó la llamada. Ya me cortó la llamada, güey. Pero tú échale ganas, carnal. Está bien ocupado, pero sí me puso el comentario, ¿no? Pero hace dos minutos, o sea, no es como... Ah, sí, te quiero. Pero no mames, aunque sea un video con el crew, Don Patricio, lo voy a hacer por ti, hermano. Bueno, acá hay uno que no, no es hater, no es hater, pero se me hizo chistoso el comentario que me pone que eres puto, pero eres bien chingón. Ya le mandé hola, bro, y me contestó. Vamos a ver si nos contesta por teléfono, pero me pone... ¿Qué verga? ¿Me está escribiendo el güerebe? Esto es fake, ¿verdad? Vamos a escribirle, igual no es hater, pero vamos a fingir que me afectó mucho. A ver, mándame una foto sacándome el dedo. Este güey es de los que manda Pax, ¿sabes? Ya tiene experiencia. Ya tiene experiencia, ¿sabes? ¿Qué onda, Jonathan? Hola, whatever. Sí, bueno, Gabriel. ¿Cómo estás? Bien, esto no es fake. No, 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 pero bueno, ¿sí sabes por qué te llamo o no? No. Pues me... Tú me pusiste que era puto, güey. No sé. No es por ofender, simplemente es por el humor que manejas en tus videos. O sea, se me hizo chistoso poner eso en el comentario, pero sé que no eres puto y... No sé, no, pues es que hay mucha gente como que últimamente me ha dado la tarea como de, pues, también mandarle un mensaje a mis seguidores de, pues, de respeto, ¿no? Porque no está como tan bueno eso de recibir todos los días de eres puto, eres puto, eres puto. No sé, ¿está raro, no? No sé. ¿O tú lo ves bien, pues? No, no, yo sé que no está bien que te llamemos así, pero igual era por el humor que manejas, por eso lo puse yo. Es igual como los comentarios que le puse a hermano, por ejemplo. Yo soy 100% fan tuyo de tu hermano, veo todos los videos. O sea, ¿tú has visto que entre, o sea, tú en tu familia, eh, puto, dame esto, dame esto, puto, así, ¿se hablan ahí? O a lo mejor es cultural, a lo mejor allá todos son putos, no sé. Es que aquí es como que entre los amigos, este, puto, o sea, es por molestar a alguien. No es como despectivo. O sea, entre los amigos como que se besan allá en donde tú vives, se besan, se... No, 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 aquí yo en frente a Salvador, aquí manejamos varias palabras que es como transculturizado de ustedes. Ocupamos varias cosas que tienen ustedes, pero no las ocupamos de la misma manera. Por ejemplo, yo le digo a algún amigo en la mañana, le mando un whatsappazo y, ¿qué onda, puto? Y él no se enoja, ¿por qué? Por molestar. Porque, o sea, no sé si tú más o menos te imaginas la cantidad de personas que no están dice y dice, puto, todos los días. Todos los días, Jonathan. Ah, ¿no estás llorando? ¿Te estás riendo? No, porque yo sé que o me estás haciendo una broma telefónica y voy a seguir en tu canal ahora. O sea, se ríen de la gente, así. Esto va a salir en YouTube, ¿verdad? ¿Te parece chistoso, Jonathan? No, no me parece. No, que no sé qué decir, estoy nervioso, el whatever me está hablando. Y no sé si es fake, y si no es fake, hacer la voz idéntica al whatever. No, pues, perdón, yo nada más quiero decirte que no es algo correcto, no sé si a ti te encante que te digan putos, si te gustan los putos, si has tenido adentro un puto o te gustaría hacerlo, pero bueno, porfa no me insultes en mi página, ¿sí? Ah, ok. No, o sea, por eso te digo, no pensé que le iba a tomar a mano. Es cierto, Jonathan, ¿cómo estás? Ah, bien, bien. Ya estaba pensando y mejor ya no poner comentario en la página. No, ya, hermano, no, te mando un abrazo. Gracias por atender la llamada, puto. ¿Ves? Ahora yo soy puto y no me nombré. Ah, bueno, ok. Ok, hermano, cuídate mucho. Un saludo a todos los putos de allá. Ok, ya me contestó otro. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Qué pasó, César? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí. Oye, no, pues nada, güey, ¿sí sabes por qué te llamo? No, bueno, creo que sí. ¿Por qué? Por lo del comentario. Ajá. Nada, güey, pues quería saber qué onda. O, bueno. ¿Te agarro ocupado o estás corriendo? Es que escucho aire, güey. Ah, no, estoy en una azotea. ¿Ahí vives? Sí, este, ah, pues... ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué, qué te, no sé, te ofendió? O sea, de ofenderme no, pero tampoco fue... O sea, imagínate que yo te digo, no, pues ya no eres bueno en algo. ¿Te gustaría o no te gustaría a ti? No, es que, bueno, básicamente, pues hiciste tu pregunta o tu... Sí, tu cuestionamiento sobre vuelve el tumor, ¿no? Así, desde tu página. Ajá, claro, desde mi página. Desde mi punto de vista, yo siento, pues, que a Werevertumorro como que se le están acabando las ideas. Pues a Gabriel Montiel no... O si es tu apellido, no lo recuerdo. Sí, claro, claro. Te creo que no. O sea, ¿tú crees que a Werevertumorro y Gabriel son dos personas diferentes? Pues a mi punto de parecer y a lo que has dicho, pues sí, como que Werevertum es un... Ok, pero ¿por qué piensas que se me acabaron las ideas? ¿Te escucho, hermano? ¿En qué lo has notado? Yo veía tus videos desde... No desde tu inicio, pero sí ya a mediados. Pues sí, eran blogs y todo. Y pues como a todo eso, digamos que de esos blogs, como que sí se acaban algo las ideas. Y pues ya lo siguiente que he sacado son tus parodias. Y como que sí, entretiene, pero digamos no es muy original. Porque pues cualquiera lo puede hacer. ¿Tú lo harías? Sí. Tipo, el que la canta, pues el que las escribe, el que... O sea, cualquiera podría hacer. ¿Tú podrías hacerlas, hermano? ¿La neta? A tu nivel, así como producción y todo eso, no. Pero sí. Para oír una canción, sí. Ah, claro. Ok. Ok, entonces. Pero ¿no has visto el cartel de los burritos o sea? ¿No te gusta tampoco? Ah, no, no, no lo he visto. Ah, bueno, pues es que también. ¿O has visto Tombola, güey? ¿La viste o no? Ah, creo que sí, no lo recuerdo. Ok. Y si te ríes, pierdes, güey. ¿La has visto o tampoco? Ajá. ¿La mantis? ¿La has visto o tampoco? No. No, bueno, pues es que también. O sea, yo te invito a que veas más contenido, hermano. O sea, entiendo tu punto. Y hasta cierto punto yo sentí feo, pues. Ok. Sentí. Pero... O sea... Bueno... Imagínate que todos los días digan eso. Ajá. ¿Me explico? No es algo que uno quiera escuchar, pues. Ajá. Sí, 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 te entiendo. ¿Me explico? Pero bueno, te agradezco mucho tu punto, César. No, sí, mira, después de este... Pues a mi punto de vista, como te digo, yo creo que todavía tienes que hacer un gran proyecto. Gracias. Todavía te siguen más ideas. Y pues si te sientes, no sé, estresado, acabado. Derrotado. Pues date un tiempo. Relájate. Cogido, violado. Relájate, aléjate de todos. Gracias, César. ¿Cuántos años tienes, hermano? 19. Ok, hermano. Un abrazo, güey. Gracias por compartir esto. ¿De dónde eres, perdón? De San Juan del Río, Querétaro. Ah, es muy bonito allá. Sí. Oye, ¿cómo estás vestido? ¿Por qué? No sé. Shot, playera. ¿Me puedes mandar una foto de tus pies? Ah, no. Ok. Sería raro. ¿Tienes novia? Este... Sí. Pero si nos vemos tú y yo, ¿no te pegan o sí? No. No es cierto, hermano. César, te mando un abrazo, güey. Cuídate mucho. Sí, sí, sí. Esto fue una idea, güey. Ojalá te guste esta idea, güey. De llamarle a la gente que me comenta cosas malas. ¿Te gustó o no te gustó la idea, güey? No. Sí. No, está bueno. No, está bueno. Vale, güey. Cuídate, güey. Bye. A su pinche nada le gusta a este cara. No le gusta nada. Ok, este es un chavito, al parecer. Se ve chiquito. Dice, hola, Luis, ¿cómo vas? Me pone, hola, ¿qué tal, bien? Espero que lo que comenté no haya sido ofensivo. Solo que me parece que antes era otro show. Tus videos. Pongo que eso dice, porque se equivocó, un error de dedo. Pero bueno, vamos a llamar. Bueno. Bueno, ¿qué onda? Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué? Nada. ¿Están contando chistes allá o qué onda? Es que escucho como que te ríes, pues. Ah, no, no, no. Ok. Oye, güey. Es que estoy en la chamba. Ah, perdón. ¿Te interrumpo? ¿Te estoy interrumpiendo, hermano? No, no te preocupes. Este es, hay tiempo. Ah, bueno. Oye, sí, ¿sabes por qué te llamé, verdad? O no. No te imaginas. O no. No. Bueno, pues es que, no sé, como que últimamente me tomó el tiempo de leer más dos comentarios. Antes casi no. Y vi tus comentarios y dije, ¿qué onda, no? O sea. Con el Luis, pues no sé, algo le hice o no sé. No sé qué onda. ¿Me podrías nada más como explicar o qué rollo, güey? No, pues yo te seguía desde más chavillo. Ahorita ya tengo 24 años, 23. Ok. Casi los 24 y, este, y tú sí te seguía desde más chavillo. Y, pues, no sé, me parecían que tus videos eran anteriormente súper graciosos. Pero ahorita como ya te enfocaste como que más profesional, como que perdiste un poquito lo gracioso. Pero ahí me pusiste que... Por eso lo comenté. Pero, pues, eso no dice el comentario. Dice como que ya no eres gracioso. O sea, todo eso que me dices, pues, es diferente a ya no eres gracioso, ¿no? Pues, no sé, se siente mal, ¿no? O a poco a ti te dicen así de, oye, pues, la verdad vas mal, este, en la escuela, no, no lo hiciste bien. O prefieres que te gané. Eres un idiota, ¿no? ¿Cómo, cómo te gustaría más que te dijeran las cosas? No, pues, sí, de una forma más agradable, ¿no? Sí, no, pues, es lo mismo que... Por eso no ofendí. Digo, bueno, no te metí en las series. Ah, bueno, ok. ¿Qué es lo que ya no te parece gracioso? ¿Has visto lo último que se ha hecho o más bien ahí como que... No, sí, de hecho, sí lo, como que lo he visto. Pero, como que, o sea, ya no grabas tanto con el río. Ah, claro. Entonces, como que, sí, perdí un poquito el toque. O sea, te digo, sí, sí, te sigo desde todos tus videos, todo eso. ¿Has visto el cartel de los borritos o no? No, ese sí, ahorita no lo he checado. Ah, bueno. Oye, ¿has visto el Amantis de Fuego o tampoco? No, te digo que... Bueno, prácticamente solo he visto ahorita los videos que sacaste en el Mundial, todo este show y... Ah, ok, así. Y, pues, de hecho, pues, por ejemplo, Pelusa Caligari y todo eso. Oye, hermano, ¿y no crees que más bien antes tenías más tiempo y que podías ver más contenido? ¿O que maduraste? No sé. No, de hecho, sigo... ¿Sigues siendo inmaduro? De hecho, este, sigo siendo un desastre. Ok, hermano. Oye, ¿dónde eres, güey? De Toluca. Ah, de Toluca. Muy bien. Oye, güey, ¿tienes novia? Pues sí, de hecho. Oye, ¿y si nos vemos, te pega o qué? Sí. No, 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 nada de eso, güey. ¿No te pega? No, no, no. Pues un día hay que ver pelis, ¿no? Sí, de hecho. Vemos pelis tú y yo. Igual no se tiene que enterar mi novio ni la tuya. Ándale, güey. No, vale, pues ahí te aviso. Te mando mi dirección ahorita que ya tenemos contacto en Facebook y vemos una peli Netflix, ¿no? Un Netflix. Y ya si no nos gusta la película, pues nos vestimos. Me cortó la llamada, güey. Imagínense que el güerero te hable aguitado y de pronto te empiece a tirar el pedo. La verdad es que yo me esperaba mucho, mucho, hey, porque siempre lo recibo. O sea, pongo una foto así yo de, hey, hola, ja, ja, ja. ¿Quieres un... ¿Qué te pasa, no? Estoy nada más poniendo una foto, ¿no? O pongo, ah, miren, me vine acá y voy a estar con ustedes y va a ser gratis para que vengan. Ni quien te vaya a ver. Ok. En el video donde cuento, pues, lo que me pasó en Rusia, una de las cosas que me pasó que fue una mala, una persona. Que alguien le diga a este güey que su rato de fama ya pasó no puede estar difamando a una nación solo por llamar la atención de sus seguidores. Güey, se te acabaron las ideas, los chistes y todo lo que hacías. Retírate con dignidad. O sea, invento cosas, cabrón. Vamos a mandarle un mensaje. ¿Qué onda, bro? Es que así se empieza una buena comunicación. ¿Qué onda, bro? Desde ahí ya son hermanos. Y más que un hermano, eres un bro, ¿no? Vamos a llamarle. Eric. Eric, ¿cómo estás? Bien. Oye, güey, pues, nada, te hablo para preguntarte que... Pues, es que me andas poniendo cosas ahí en la página como feas. Ajá. ¿Por qué o qué? O sea, si no te gusta la página, ¿por qué me das like o...? No sé, pues, sentí feo, quería saber por qué. Porque me gusta. O sea, ¿me pones cosas malas porque me gustas? Sí. Así demuestras que te gusta alguien. Sí, para que me hagan caso. Ay, bueno, pues, ya te hice caso, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Tú dime. ¿Cuándo vienes a dar un show? ¿Qué los cabos? ¿Te gusta o quieres dar... o quieres verme dar show? Las dos cosas, ¿cuál es el problema? ¿Pero tienes novia o no? No. ¿O te pegan? Pues, ay, me pegan más, hermano, creo. ¿Quién te pega? Todavía. Estoy libre como una paloma. Uy. Oye, ¿pero no muerdes? Uy, pues, nada más tus labios. Ay, bebé. Y gracias por ponerme cosas feas, güey, que te doy asco, que ya pasé de moda, güey. Muchas gracias, güey. Tú también me das asco, güey. Un abrazo. Igualmente, gracias. Cuídate. Me estás dando asco. Bye. Esta chica me puso que se me subió desde que me fui a la televisión. No tengo idea en dónde vio eso. Yo nunca me he visto en la televisión, pero bueno. Dice que te mamoneaste desde que te invitaron a la televisión. Bueno, ella dijo invitaron. A lo mejor un día fui a la televisión y desde ahí piensa que yo cambié. Vamos a llamarle. Bueno. ¿Qué onda, Carla? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Oye, solo me lo esperaba. Pues, más o menillo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, no. Es que últimamente me estoy dando como más a la tarea de poder, pues, interactuar con los fans o con los que no son tan fans y vi tu comentario, ¿sabes? Ah, ok. No, pues, yo te agradezco y... O sea, no sé, ¿qué onda? ¿Por qué me pusiste eso? Ah, bueno, porque yo veo tus videos... Bueno, veía tus videos desde hace muchos años. Antes. O sea, ya no los ves, ya no... 19. Ya no los ves, pues. Ya casi no, la verdad. Hay veces que como que siento que algo ya te falta a lo que era. ¿Tú sentiste que yo me mamoné? Hola. Hola. Sí, perdón. Ah. Es que estoy trabajando. Perdón. Ah, discúlpame. No, no te preocupes. Entonces... No, pues, gracias por la llamada y... Pero es que pusiste que yo me mamoné desde que me invitaron a la televisión. ¿Cómo? Sí, o sea, ya como que ya no hay la misma gracia que antes. Pero desde... O sea, fue un punto en el que viste... Ya lo invitaron a la televisión, ya está medio mamón. Pues ya te enfocaste más como que a los programas a los que te invitan a la televisión que, digamos, a subir videos como los que subías antes. Ok. Pero, pues, bueno, igual eres humano y tienes una vida aparte. Ok, pues entiendo. Entiendo tu punto, Carla. Pero, o sea, yo nada más... ¿Te puedo contestar o no? Sí, si quieres, Manny. Ah, bueno. Es que como estabas trabajando, pero a la televisión me invitan muy poco. O sea, últimamente o en el último año he ido como a dos programas. Entonces, pues nada más es como ir una hora. No es como que me enfoque, ¿sabes? Pero me voy a fijar en no ser tan mamón como, pues, más gente que piensa, ¿no? Que piensa como tú. Y voy a procurar ser menos mamón con la gente prieta, pues. Va, está bien. Con la gente morenita, pues. Ok. ¿Va? Sí, discúlpame. No, ¿cuál? No, discúlpame. Carlita, te mando un gran, gran abrazo. ¿De dónde eres? Eh, yo soy de Chiapas, pero vivo aquí en la Ciudad de México. Ah, ¿no eres de Estados Unidos? No, no, para nada. Es que también luego yo me llevo mejor con los gringos. Ah, sí, no, es que yo puse mi Facebook que soy de París, pero no. Ah, no eres de París. Soy de Chile, aquí en el sur. Es que yo vi tu foto y dije, este es de París. Sí, ¿verdad? Sí. Porque de ahí son todos los bebés, pues. De ahí son todos los bebés. Sí, claro. Como tú, bebé. Alare, pues. Te mando un abrazo y luego a ver si platicamos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Ahí tienes mi Facebook y cualquier cosa acá ando, igual. Digo, no sé si como dato, pues yo ya ahorita con Fer no ando. Entonces, platicamos. Igual te sirve de algo, pues. Bueno, está bien, muchas gracias. Y gracias por tomarte la molestia, ¿eh? No, no, no. Te mando muchísimos besos. Igualmente, muchas gracias. Pero tráname un besito. Sí, sí, sí. Uno. Yo también te mando muchos besos, ¿eh? Mándame uno. ¡Ay! Besos. Gracias, Carlita, bye. No, a ti, bye. Hermanos, hermanas, pues ya no me contestaron más. La verdad es que mandé alrededor de 35 mensajes. Y solamente estos fueron los que me contestaron. Que hasta para contestar debes de tener pantalones. Porque te pueden amenazar. O a lo mejor el Gabo está loco y te dice de cosas. O no sé. O te mando a toda la gente que me apoya para que te molestes. Ya saben, este tipo de cosas que luego suelen pasar. Así que muchas gracias a los que contestaron. En serio, les mando un gran abrazo a todos ustedes. Y hay veces que no me doy cuenta y simplemente lo dejo pasar. Pero me dio mucho gusto que hubiera tanta gente que sí pusiera comentarios positivos. Comentarios buenos. Incluso en Instagram lo puse. Y en Instagram no vi uno solo. No, uno solo de odio. Que chido. En serio, muchas gracias. Son los mejores si ustedes están viendo este video. Gracias, hermanas. Y denle like al video si a ustedes les gustó. Y suscríbanse a este bonito canal. Les dejo acá al final unos videos para que vayan y también los vean. Cuídense mucho. Hermanos, muchas gracias y mucho gusto. Gracias.